En el rancho La Palmita, con cerquita de la mira Ahí nació Goy Ortiz, toda la gente lo admira Porque es muy buena persona, es cierto no son mentiras Su vida no ha sido fácil, porque creció sin su padre Y se puso a trabajar, en esa sierra del valle Ganaba mucho dinero, gracias a Dios y a su madre Cuando Goyo se casó, feliz y enamorado Con su esposa y con sus hijos, paseaba por todos lados Pero tuvo que dejarla, porque lo había traicionado Goyo no ha sido cobarde, eso lo sabe la gente Lo demostró allá en la mira, cuando peleó frente a frente Él se salvó de milagro, el otro encontró la muerte Rancho de la Milpillera, el calvario y las sembrillas Por Arteaga y Playa Azul, Lázaro también la mira Donde Goyo se pasea, ya tiene nueva familia Su rancho allá en la monarca, él vive en Chucutitán Aquí termina el corrido, que todos recordarán Adiós todos mis amigos, que a Bulmar o Barragán